Como la proa me agrada, hoy se encuentran en la guada dos hermanos frente a frente. Hoy se encuentran en la guada dos hermanos frente a frente. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. mayor, escuche hermano mayor, aunque a usted yo lo respeto, soy un probador completo y aquí seré el mejor, en este sitial de honor, ante el público presente, con mi decisión que lo cuente, ante un pueblo que me estima, hoy se encuentran en tarima, dos hermanos frente a frente, hoy se encuentran en tarima, dos hermanos frente a frente y aquí serén dos hermanos frente a frente, hoy se encuentran en tarima, os hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hasta me da comer bien La verdad no sé por qué Me ataca frente a mi gente Pero yo soy elocuente Y a este público alegramos Y no importa, aquí estamos Dos hermanos frente a frente Y no me importa por qué estamos Dos hermanos frente a frente Y no importa, aquí estamos ¡Suscríbete al canal! Usted ha sido mi maestro Usted ha sido mi maestro Pero yo nunca lo escupo Lo digo frente del grupo Que sé que usted es muy diestro Las gracias yo le demuestro En una forma elocuente Le digo rápidamente Que aplaudo su consistencia Si están en la competencia Los hermanos frente a frente Si están en la competencia Los hermanos frente a frente Muchas gracias hermano por ser maestro mío Gracias Adiós